El Santo del Día, San Simeón, Obispo y Mártir. Su padre era Cleofás, hermano de San José, y su madre, según algunos autores, era hermana de la Virgen María. Simeón era, pues, primo carnal del Señor, y según la tradición, era unos ocho años mayor que el Señor. Sin duda que Simeón es uno de los hermanos del Señor que recibieron el Espíritu Santo el Día de Pentecostés, como se afirma en los Hechos de los Apóstoles. San Epifanio cuenta que cuando los judíos asesinaron a Santiago el Menor, Simeón les echó en cara su crueldad. Los apóstoles y discípulos se reunieron para elegir al sucesor de Santiago en la sede de Jerusalén y escogieron por unanimidad a Simeón, quien probablemente había ayudado a su hermano en el gobierno de dicha iglesia. En el año 66 estalló en Palestina la guerra civil a consecuencia de la oposición de los judíos a los romanos. Parece que los cristianos de Jerusalén recibieron del cielo el aviso de que la ciudad sería destruida y que debían salir de ella sin tardanza. Así pues, antes de la llegada de Vespasiano a Judea en el mismo año, se refugiaron con San Simeón en la pequeña ciudad de Pela, en la otra orilla del Jordán. Después de la toma y destrucción de Jerusalén, los cristianos volvieron y se establecieron entre las ruinas hasta que el emperador Adriano arrasó aún los escombros. Epifanio y Eusebio cuentan que después la iglesia floreció grandemente y que numerosos judíos se convirtieron al cristianismo a causa de los milagros obrados por los santos. Vespasiano y Domiciano mandaron matar a todos los miembros de la raza de David, pero San Simeón consiguió escapar. Sin embargo, durante las persecuciones de Trajano, fue denunciado como descendiente de David y como cristiano, y compareció ante el gobernador romano, Ático. Sentenciado a muerte, fue torturado y crucificado. Aunque era muy anciano, San Simeón soportó el suplicio con tal fortaleza que provocó la admiración del mismo Ático. San Simeón ruega por nosotros, sea para mayor gloria de Dios.